Y a enancas de su caballo, a esa joven se llevó, pensó formar su familia, y no se le concedió. ¡Vamos! 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 La vida, la vida, la vida, la vida, no se le concedieron. La señora cero viene por la vara, la africana viene por la vara, la africana viene por la vara. La señora cero viene por la vara, la africana viene por la vara, la africana viene por la vara, la africana viene por la vara. La señora cero viene por la vara, la africana viene por la vara, la africana viene por la vara. Para empezar el corrido quiero mandar el saludo. A los cuadras de caballos que en el desierto han nacido, los mejores y ejemplares ganarles no se ha podido. El día 18 de marzo se efectuaría esta revancha. Una yeba y un caballo que un orgullo jugarían entre el patano Banegas y los hermanos Elías. El cúmico de la jungla que por fama es muy ligero. Se enfrentaría con la extraña, traía un récord muy certero. El tazte de Zaragoza, el tazte de Zaragoza, doscientos metros corrieron. En la carrera de Altar, la yegua bien no se vio, sería porque iba llegando y que ganaran dejó. Raúl pidió otra carrera, y la apuesta se dobló. Los que se fueron, y que me hicimos, hoy me tomo un trago. Y vino para el cielo, llevo su recuerdo. Como a esa raga el tanco, de caballa entrenador. Con la yegua de anda montaño muy segura se mostró. Con tusגiantes querían demostrar el mejor. Como al 120 eurolavos abs. Cuando paseaba en las luces empezaron las apuestas El cómico alfabeto me muestra creando al tiempo El señor y el peligro se mirarían en las puertas Para no hacerla muy larga, se arrancaron los caballos La extraño llegó adelante, desde que abrieron ganó Y aquí se acabó la duda La yegua fue la mejor El señor y el peligro se mirarían en las puertas Gracias por ver el video